Hola, bienvenidos y muy buenas noches. Como siempre es un placer saludarles aquí en la última palabra. Tenemos todo lo que ha pasado en la fecha once en primera división, una larga e intensa jornada de Champions. Hoy no pasó nada o no ha pasado nada con las chivas y vamos a analizar la convocatoria de Miguel Herrera que tiene dos partidos la próxima semana. Arrancamos como siempre con nuestra pregunta a Twitter y además le enviamos un fuerte abrazo a todo el continente. ¿Tiene el América el mejor nivel del torneo en este momento? ¿Sí o no? Los señores Daniel Brailovski, Luis Hernández, Alejandro Blanco y Manuela Puente les saludan. Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. 2-0. Cómodo, tranquilo. No pasó nada en el partido. Pues si es que no pasó nada con chivas, sí. Hoy, ¿qué pasó? Perdió Puebla, perdió Veracruz, no ganaron los negros, pero los resultados no son, ¿no? Muchos salvavidas tienen las chivas. Ah, esas son buenas noticias para chivas. Por eso te digo, si pasó, los resultados de los rivales directos fueron a favor. Ahora falta lo que haga Guadalajara, ¿no? Mañana tiene difícil contra Toluca, ¿no? Sí. Hoy quiero empezar con el señor Blanco. Me gustaría empezar con el señor Blanco. Adelante. Con mucho gusto, señor Marín. Señor Blanco. Por favor. Ahí va. Carlos Reynoso. Sí. Ahí va. Cristóbal Ortega. Americanista. Y Juan Antonio Luna. Americanista. Hoy colaboraron para que la campaña de la América siga siendo brillante. Hoy colaboraron. No sé si colaboraron, colaboraron los jugadores. ¿Quiénes manejan ese equipo? Sí, tres examericanistas. La iglesia en manos de Lutero. No, a ti te gusta pensar mal, yo lo sé. No, 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 yo, 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 yo. Aquí no. Yo le comentaba, yo le comentaba hoy por la tarde, señor Bailovsky, que. Que le podían ganar los colores. No, que mi sospechosismo. Sí. Sé que le molesta. Su sospechosismo. Yo ¿cómo le contesté? Este. No, su mal elechismo. No, no, no. Mal elechismo. Su mal elechismo. Eso no existe en el diccionario. No, yo yo creo que. Y el sospechosismo. A mí sí. Sí. Nunca lo había escuchado. A mí me sorprende. Pero está definido con tu nombre, seguro. No. Sinónimo André Marín. No necesariamente. No. No. A mí me sorprendió el el Veracruz que lo que yo había visto de Veracruz, lo que me había tocado ver, era que estaban ordenados defensivamente. Por lo menos en esa parte bien trabajados. Villalba era peligroso. O sea, algo pasaba, ¿no? Hoy no vi nada de eso. Ni que fueran peligrosos. Muy poco, la verdad, en ataque. Y en defensa cometieron errores. El segundo gol es una. Sí, señor. Desatención en la salida de Veracruz. Sí. Y. No. A ver. El 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 como cae el segundo gol. Sí. El defensa, el que está en la línea. No brincó nada. Claro. No brincó nada. Mala mala técnica para para atacar la pelota en la línea. Este. Bueno por el América que están anotando los Aguilar que Oribe Peralta sigue poniendo asistencias. Y los goles de Oribe. Está bien. No llegan. Sigue contribuyendo de otra manera. Ah, ya, ya, ya. Pero insisto, a Oribe Peralta, palabras del señor Raylowski, habrá que exigirle. Claro. En los partidos importantes de la línea. Claro, claro, claro. Ahora está asistiendo, está dando juego. Sí, 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 sí. Está colaborando. Parte del equipo, ¿no? Sí. Bueno. Hace gol, la pase de gol. Muy bien. Es lo mismo, no importa quién la meta adentro. Está jugando muy diferente a a como juega, jugaba en Santos. O sea, en Santos jugaban para él. Había la oportunidad de 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 meterla, se la metía ahí. A hoy, hoy está haciendo otras. No, y él demuestra que no es egoísta, además. O sea, entiendo que Oribe está teniendo una muy buena temporada con América. Eh, todo el equipo. Todo el equipo. No, no solamente Oribe, sino todo el equipo, y eso a final de de la temporada, obviamente el campeonato para América es es el objetivo, no es la liguilla. Eso, agregarle que van líderes de goleo. Sí, las estadísticas. Las estadísticas. Las estadísticas lo balan. Los pases de Oribe Peralta. Ofensivas. Defensivamente, defensivamente, lo balan. Y entonces está muy bien. Todo fantástico. No es nada, felicidades. Que Oribe no hizo un gol de vuelo. No, 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 no. No está colaborando para que el equipo gane. No, la verdad es que no. Vamos, todos los partidos de la América va a ser equipo. No, 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 no. Todos los partidos. Manolo, además. Ya están calificados. No, 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 eso sí, de seguro. Sí, ya. Pero, ¿qué no era lógico que le ganara a Veracruz? Normal, 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 normal. Pero, pero Veracruz venía, mostrar un poquito más de orden, ¿no? Yo hoy, hoy por lo menos yo lo vi. No, 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 no. Para mí. No, 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 viste, porque, porque América fue mejor. Sí. Durante todo el primer tiempo. Y buscó el gol, y buscó el gol. Sí. Mira, lo que ha hecho con la Jun, yo no sé por qué nadie lo ha comentado, pero. ¿Ponerlo de volante? Sí. O sea, que no, pero de volante y entra hacia el centro. Sí. Siempre. Y por eso se encontró los cuatro goles. Y eso es una virtud del técnico. Es decir, sí, ahí está. Ahora, mi duda es ¿dónde lo va a poner Miguel? Claro. De lateral izquierdo, en línea de cinco, o de volante. A ver. Bueno, ese es una. Pero ese puesto es ideal. Tiene velocidad, tiene golpeo. El físico le da la técnica de cómo ha golpeado la pelota. Porque además todos los goles que hizo a Santos. Claro. La técnica, cómo le pega la pelota a la Jun de primera intención. Y le pega muy fuerte. Sí. Y le pega muy bien. ¿Esperabas más de tus paisanos o no? Eh sí, un poco más, pero se se encontraron a a un buen equipo. Eh parado en todas en todas las líneas parado muy bien. Eh como lo dice a veces Manolo, saben a lo que juegan. Y América está en ese en ese tenor, ¿No? Entonces, eh sí, un espera un poquito más de de ímpetu más de el equipo de de Veracruz, pero no le permitió la América. La América con todo, con todo la propuesta para ir al frente, tocar el balón y todo esto. Muy poquito. No le. No le. No le. O sea, pero podemos, podemos, podemos agregar. Después te contesto. Y otra. Después te contesto. Ya. Podemos agregarle Luisito también de que venir del puerto a jugar en el distrito se les hace más pesado. Claro, claro, claro. ¿De que pesa el tema de la altura? Sí, claro. No, no creo. Sí, sí. ¿No le pesa el tema de la altura? No, yo creo que sí. No. Ahora, ¿podemos agregar que tres cabezas piensan que juega? Tres cabezas piensan que juega. Tres cabezas piensan que juega. Tres cabezas piensan que juega. Sí. No, me está revolucionando una palabra. Tres cabezas piensan que juega. Tres cabezas piensan que juega. Sí, sí. Hablando del. Sí, claro. Y le faltó agregar a los dos personajes que son contra siempre en la América. No soy contra. No, 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 no. Los dos que nacieron acá un par de kilómetros. No, 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 no. Le faltó agregarles que Leobardo también se perdió un gol. Ya. Lo hizo a propósito. Ya. Se la dio a Muñoz en las manos. Ya. No. Oye, quieto. La orden fue de la mano. No, 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 no. Ah, no fue eso así. No, no, no. Ah, bueno. Pero, pero además, otra cosa. Hicieron los dos goles en el primer tiempo. Sí, sí. ¿Y qué pasó en el segundo? Muy aburrido. No pasó. Veracruz hizo lo suyo. Volvió a ordenarse. Sí. Tuvo bien su defensa. ¿Verdad? Pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa porque el otro equipo fue mejor. En el primer tiempo se volcó el América hacia adentro. No supieron controlarlo. Y de una u otra manera hicieron dos goles. Y así se ganó los partidos. Ahora, ¿quién dirige al Veracruz? No lo sé. Bueno, hoy se vio clarito. Ustedes que también van con ese y se lo adjudica a Reynoso. No, no, no. Yo no lo adjudico a Reynoso. Yo nunca me escuché decir lo dirige Reynoso. El cabezón Luna estaba suspendido, estaba en el palco. Bien. Y Reynoso estaba junto con él. ¿Quién dirigió el partido? Hoy, Cristóbal. Que es el técnico. Bueno, es el que se paró en la zona técnica. No, pero ¿y en la tribuna quién estaba? Yo no me atrevería a asegurar quién dirige al Veracruz. ¿Esto está seguro que lo dirige a Cristóbal? Y el técnico es el que está en la banca, por lo general. No, está bien. No, 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 no. No es así. No necesariamente. Dame ejemplo. Bueno, cuando está suspendido uno y se tiene que ir a la tribuna. Se queda la auxiliar. Sí. Claro. ¿Y cuando no está suspendido el técnico? Porque Reynoso no estaba suspendido. Pero cuando Reynoso está en la cancha, es el que se para en la línea técnica. Puede ser un asesor. Cuando lees en la federación, cuando lees en la lista de la federación del técnico, y aparece Cristóbal Artena. Ah, bueno. Tampoco es increíble. En los papeles. Puede ser un asesor con mucha influencia sobre el técnico. ¿Por qué no? Pero eso es la inteligencia de un técnico. De juntarse con gente sumamente inteligente. De tener al lado suyo gente buena. No, no, no. Nos parece fantástico. No, porque son dos tipos que le buscan de todo. Ahora, que no pudieron con el América, se van en contra de Cristóbal. No, no. Yo te he dicho que a mí me da mucho gusto. Cristóbal. Pero seguís contestando que no sabes quién es el técnico de Reynoso. Me recuerda a mi infancia. A mí me pone de buenas. De verdad. Luego, le están haciendo algo muy raro. No estoy de acuerdo con nada, con esa opinión. Porque le están... ¿La del ruso? La de ustedes. Sobrebajeando a un equipo que está peleando el descenso. Y no se vale. Y decir que vino a entregar el partido, o mencionarlo, o siquiera insinuarlo, para mí no se vale. Yo lo que digo es que, Manolo, ese trío de históricos americanistas difícilmente le van a hacer daño a la América, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero son profesionales. ¿Por qué? Son profesionales, quieren ganar el partido. Son profesionales y están en otro equipo. Y entonces quieren ganar el partido. Por supuesto. Los dos insinuaron eso que dice Manolo. No, 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 para nada. Ah, no. No, es más, señor Bailovsky, felicidades por la gran campaña de la América. Pero a mí no me tengo que felicitar. Tengo que felicitar a los dirigentes, al técnico, a los jugadores, a los que están haciendo la cancha. Al turco, al turco, Mohamed. Sí, a todos ellos, a todos. Desde la directiva y los jugadores, por supuesto que sí. Les recuerdo que no, al día de hoy no han ganado nada. ¿Y quién dijo que ganaron? No, 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 yo simplemente les recuerdo. A ver, por eso cuando empecé... ¿Habían ganado el liderato? Pero mirá cómo saltan de un lado al otro. O sea, vos te interpones y le decís que es una falta de respeto a lo que dices. No, no, no. Van sobre la América. Yo le digo no con la... Y van sobre Cristóbal. No, pero... Es Alex, Alex. No, no, pero nunca dijimos eso, Manolo, que por ser americanistas entraron al partido. Yo simplemente dije... No dieron a entender. Veracruz hoy se vio muy mal. Ahí va. En el primer tiempo, por lo menos. En el primer tiempo. Yo no lo vi ordenado en el primer tiempo. Lo vi con desatenciones. Pero tu comentario no era en Latinoamérica. Vaya. Vaya. Vaya, vos decías que los partidos anteriores sí y en el que no. Bueno, en el primer tiempo... Los equipos... No en todos los partidos anteriores estaban bien ubicados. Los equipos de Reynoso pegan una patada, dan un codazo. Algo más, algo más. Algo hacen, ¿no? O sea... Mirá vos. O sea... Mirá vos. Ahora los equipos de Reynoso son para leche. Tienen un ADN medio especial, ¿no? No, pero no es equipo de Reynoso. Ah, es que no es de Reynoso, perdón. Claro, claro. Es de Reynoso. Es de Cristóbal. Ahora, tres cabezas pensarían mejor que una. No siempre es el caso. Pero acá los tres saben mucho de fútbol. ¿Saben mucho de fútbol? Muchísimo. ¿Está bien? ¿Y entonces? Por eso me extrañó en primer tiempo tu hermano. Pero, a ver... ¿Me extrañó? No que te extrañe por lo que sea Veracruz. O sea... Lo hemos mencionado... No sé cómo lo... Esperaba más en Veracruz. Pues bueno, pues te comento que el América fue mejor en las líneas. Ya lo hemos dicho. Y eso nulificó en el primer tiempo a Veracruz. Y ya en el segundo tiempo, bien lo dice Manolo, y bien como lo vimos todos, se paró mejor ya el Veracruz. Y ya nada más. Pero eso no quiere decir que algún entrenador, por su pasado histórico, venga y regale... No, no, no. No, no, no. No, no. No es en el único equipo, y si miras en el mundo, que hay tres cabezas muy importantes y que termina uno decidiendo. Pero que está asesorado o al lado suyo tiene gente sumamente importante. Pero, qué bueno, qué bueno. O sea, a ti te gusta el cuerpo técnico de Veracruz. A mí me gusta que haya gente capacitada y que estén ayudando al que decide. Pero debe ser extraño. Lo que pasa es que la mayoría de los técnicos tienen miedo de asesorarse con gente que sabe más o igual que ellos. Entonces tratan de no tenerlo alrededor. Coincido contigo, Veracruz, pero hay varios técnicos que se asesoran de una, dos o tres personas. Sí. Pero yo creo que este caso es muy especial. Que hayan jugado en el América, que le tengan tanto cariño en equipo. Sí. Digo, no recuerdo el caso. Pero hay dos partidos en el año contra el América, nada más. No lo estoy diciendo para pensar mal. No, ¿por qué lo decís? Como un dato curioso. Anecdótico. Anecdótico. ¿Ya? ¿No? Nada más. Sí. A mí me tocó ser asesor de Mario Carrillo. Yo era vicepresidente del equipo. Sí. Y simplemente el presidente no me dejó bajar porque quería que estuviera con él. Y Mario quería que estuviera a su lado. Pero le dabas consejos. Si me los pedía, sí. Si no, no. Si me los pedía, sí. Si no, no. Pero era un tipo inteligente como Mario Carrillo que quería asesorarse de Manolo, que es el técnico más ganador que es el fútbol mexicano. ¿Qué le pasa? ¿Estaba mal Mario Carrillo? Pero yo estoy diciendo, al contrario, es una virtud del técnico asesorarse. ¿Tengan al lado a gente que él confía en ellos como Reynoso y como Juan Antonio Lula? No, no. Yo solamente digo, es diferente la manera de trabajar en Veracruz. ¿Cuánto tiempo llevamos? Todos los equipos son... No, no, no. Todas las maneras, todos los equipos son diferentes. Todas las formas de jugar son diferentes. Ustedes se calientan muy fácil. Pero además, André... Manolo no se calienta fácil. No se calienta fácil. Además, se calentó. Estabilidad emocional. En América está en la liguilla. Hay que esperar. Claro. Hay que esperar. Ahí es donde quiero ver a Uribe Peralta, ahí es donde quiero ver a la América, en donde tienen que corresponder al equipo grande. En cuartos de final empieza el torneo de verdad para la América. No, no, no. Si vale. Si vale. No, no. Yo lo único que digo, Manolo, es que palabras del señor Bailovsky, americanista de corazón, de hueso colorado, símbolo. Seguí porque si no, no te voy a dar vuelta. Algo más, seguí la banda. Tú dijiste, tú dijiste, Uribe Peralta, los grandes jugadores, las grandes contrataciones de la América tienen que demostrar en los partidos importantes. Sí, claro. En la liguilla. Claro. Bueno, ya está la América en la liguilla. Si yo preguntárselo al señor que fue técnico de la América, directivo de la América, presidente de la América, ¿es así o no? No, porque no valga. Lo que estoy diciendo es que se le va a tener que exigir a Uribe de otra manera en la liguilla. Como se le exigió y también. Todos los partidos en la América son para asistir. Pero ahorita está funcionando todo de maravilla. Sí, ¿y por qué no va a funcionar la liguilla de maravilla? Ah, no sé, es otro torneo. Ah, no, no sé, no sé, no sé. Es otro torneo, bueno. Pero para llegar a ese, tenemos que jugar este. Los partidos hay que jugarlos. Pero para jugar ese torneo, tenemos que ganar este. Sí, 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 sí. Pero ya está. Bueno, usted está muy contento con su América, ¿no? No es mi América. A ver, ¿qué piensa la gente? ¿Qué opina la gente hasta el momento? Aunque fuera el mejor, eso no garantiza nada en la liguilla. Eso es lo que dice la gente. No, aún le falta prender al turco que un gol se define haciendo otro. Sí, pero la verdadera prueba de fuego será cuando disputen la liguilla, que celebren ahora. Eso es lo que piensa el americanismo.